Hábitos que están debilitándote. Elimínalos de tu vida ya. Existen trampas diseñadas para robarte tu poder masculino. Basta con mirar cualquier película o programa popular de Netflix o a las personas que se idolatraran hoy en día, todo está bajo la influencia de una agenda de control mental de las élites. Los hombres están siendo manipulados para aceptar la debilidad. Quiero que escuches una famosa historia sobre un león. Había una vez un león feroz, temido por todos. Un día, el león se enamoró de la hija de un granjero, pero había un problema. El granjero odiaba al león y al enterarse del amor del león por su hija, decidió hacer todo lo posible para impedirlo. Entonces, el astuto granjero llamó al león y le dijo que sólo le permitiría casarse con su hija bajo una condición, que el león se quitara sus garras afiladas para la seguridad de su hija. El león pensó que era tan sólo un pequeño precio por la gran recompensa. Fue a una roca y se rompió las garras sin imaginar lo que vendría con el granjero. Al día siguiente, el león se presentó ante el granjero y le dijo, Pero el astuto granjero le pidió que hiciera algo más, que se quitara los dientes y colmillos afilados. El león accedió y se rompió los dientes y colmillos. Sin embargo, cuando regresó al granjero al día siguiente, éste lo atacó y lo mató. Esta vez, el león no tenía ni garras ni dientes afilados para defenderse. El león cedió voluntariamente todo lo que le daba fuerza, poco a poco. Hermanos, recuerden que el mundo en el que vivimos hoy no es diferente. Existen fuerzas mucho mayores que han diseñado meticulosamente una matrix para mantenernos esclavizados a nuestros deseos e impulsos. La dura verdad es ésta. Puedes culpar al granjero o a las élites todo lo que quieras, pero al final del día, fue el león quien eligió obedecer voluntariamente. La fuerza es la virtud que todos los hombres deben seguir, ya sea en la vida profesional, financiera o romántica. Todo hombre desea sentirse dominante, fuerte y poderoso porque eso es lo que somos. Todos los hombres anhelan un fuerte sentido de propósito, pero muchos de nosotros no lo tenemos porque nos entregamos a comportamientos que nos impiden convertirnos en los hombres fuertes que estamos destinados a ser. Hoy en día, los hombres se quejan de todo, gastan demasiado dinero en drogas y pornografía y se disculpan por cosas que no requieren disculpas, desarrollando hábitos que los debilitan sin darse cuenta. En la fábula del león y el granjero, podemos observar una clara metáfora sobre el poder, la libertad y las consecuencias de nuestras decisiones. Análisis de la historia. El león representa la fuerza, el poder y la naturaleza salvaje. Inicialmente, el león posee garras y colmillos afilados, símbolos de su poderío. El granjero representa la astucia, la manipulación y el control social. El granjero aprovecha la ingenuidad del león para debilitarlo y someterlo. Las peticiones del granjero, como la extracción de dientes y garras, representan las concesiones que hacemos a cambio de una falsa seguridad o comodidad. La muerte del león simboliza la pérdida de poder y la rendición ante la manipulación. El león, al ceder su fuerza, se vuelve vulnerable y sucumbe ante el granjero. Moralija. La historia nos enseña que la verdadera fuerza no reside sólo en la fuerza física, sino también en la inteligencia, la astucia y la capacidad de tomar decisiones acertadas. Debemos ser conscientes de las fuerzas que nos rodean y evitar caer en trampas que nos debilitan y nos alejan de nuestro verdadero potencial. Aplicación a la vida real. Empoderamiento personal. La fábula nos invita a cultivar nuestra fuerza interior, tanto física como mental, para no ser presa fácil de la manipulación. Resistencia a la tentación. Debemos ser conscientes de las tentaciones que nos alejan de nuestros objetivos y valores y tener la fuerza de voluntad para resistirlas. Toma de decisiones responsables. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Debemos ser reflexivos y actuar con inteligencia para no ceder nuestro poder a manos de otros. La frase final. La fuerza es la virtud que todos los hombres deben seguir, es una llamada a la acción. No se trata de buscar la dominación sobre los demás, sino de desarrollar la fuerza interior para ser dueños de nuestro destino y vivir una vida plena y significativa. Reflection. La fábula del león y el granjero nos invita a una profunda reflexión sobre cómo ejercemos nuestro poder y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Es una historia que nos recuerda la importancia de ser conscientes, responsables y tomar las riendas de nuestra propia vida. La fábula del león y el granjero nos invita a una profunda reflexión